Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Moniguitas Oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el famosísimo Fruit Cocktail 2 amigos, vamos a ver que tal nos va, esperemos poder llevarnos un excelente premio Le vamos a jugar amigos, 9 líneas sencillitas, ahora no van a ser al máximo amigos, van a ser sencillas Como pueden ver estamos cambiando un poco las apuestas, ya que apuesta máxima no nos ha estado dando premios Y vamos a calarle con 9 líneas sencillas amigos, gracias por el apoyo, gracias a toda esa gente que se sigue sumando día con día a esta gran familia Moniguitas Oficial en Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto aquí en Youtube Saluditos muy especiales a todos estos suscriptores, les agradezco su apoyo, les agradezco que comenten, dejen su like, vean los videos Y aquí andamos a la orden, un videito amigos nuevamente, ahí nos vamos a estar poniendo en orden próximamente con otros 3 Pero por lo pronto voy a estarles compartiendo uno diario amigos, ya cuando haya un poquito de más chance, más efectivo, vamos a estar compartiendo 3 Ahorita andamos un poco cortos pero vamos a darle con todo aquí en el Fruit Cocktail 2 amigos, el famosísimo juego de los Free Games 9 líneas sencillitas, vamos a darle 8 líneas sencillitas, vamos a darle a la vuelta 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 a En caso de que esté un poco ajustada de 9 líneas le vamos a cambiar a 3 líneas por 3, viene siendo lo mismo 9 pesitos el tiro amigos, vamos a calarlo un poco así a ver que sale. 26, muy buenos, 20 pesitos, ahí anda, ahí anda el bonus. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, casi, casi! Vamos a cambiarle 3 líneas por 3 amigos, es igual 9 pesos el tiro. A ver, estoy pasando, ay mero. A ver si cambio un poquito. Aquí la ventaja es de que la línea que nos toque nos la multiplica por 3 amigos, ahí en lugar de darnos 2 pesos nos dio 6 y así sucesivamente. Ahorita un brevecito que salga les voy a hacer el comentario, chequen. Ahí, nos hubiera dado 3 pesitos pero como estamos jugando 3 pesos la línea o por 3 la línea, nos lo multiplicó amigos. Bonus, bonus de 9 pesitos el tiro amigos. Vamos a ver qué nos suelta. Vamos, vamos, vamos. Pera, pera, ay no más, 90 pesitos amigos, es un excelente premio. La pera es algo similar al limón en las pesitas y nos saltó 90 pesitos. Eso, eso, eso fue todo amigos. Ahí está, eran 10 pesitos pero le estamos jugando por 3 y me dio 30 amigos. Nuevamente amigos, nuevamente suelta el bonus. Como pueden ver amigos, si está soltando más bonus, más oportunidades jugándole un poco más bajo amigos. Apuesta máxima está mucho, muy ajustado amigos, no suelta nada. Al principio, sí, ustedes pudieron ver al principio de cuando empecé a subir videos, que no, la máquina ha soltado unos premiazos. Pero, pues no amigos, quién sabe qué habrá pasado. De hecho amigos, yo fui uno de los primeros que empezó a compartir apuestas máximas. Casi siempre eran videos sencillos de 5 líneas, 3 líneas, 2 líneas, así amigos. Yo empecé a subir apuesta máxima, pero realmente ahorita no nos está funcionando amigos. Por eso es que le estamos mezclando ahí bastantes apuestas o varias apuestas para ver si podemos ganar amigos. Nos dio los 10 juegos gratis, nos quedan 7, ay no más. Otros 10, otros 10. Nos quedan 3, 2. Este es el último amigos y finalizamos con 57. Seguimos jugando. 21. 21. 21. 21. 21. Gracias por ver el video. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya se ajustó, amigos, ya se ajustó. Le voy a jugar esos $600 pesos de apuesta máxima a ver si me logra dar algún buen premio, amigos. ¡Vámonos! $35 pesos. ¡Vamos, vamos, vamos! $75 pesos. $75 pesos. Un 2 o un 3. Vamos a hacer oportunidad de llevarnos el doble, amigos. Esperemos y salga una carta baja. ¡Nueve! Ya nos está quitando el crédito, como pueden ver, $40 pesos. ¡Carta chica, carta chica! No, señor. No quiso, amigos. Le voy a ingresar $500 pesos más. A ver cómo nos va. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se los voy a jugar también al máximo para ver si funcionó el haberle jugado bajo, amigos. En ocasiones funciona. En ocasiones funciona, ¿eh? Jugarle tranqui al principio y irnos con todo al final. En ocasiones funciona, no siempre. Vamos a ver. Vamos a ver en esta ocasión a ver qué sale. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, amigos. 10, 10 juegos gratis al máximo. Vamos a ver cómo nos va. 20 pesitos. 70. Vamos, vamos, 95. Nos quedan tres tiros. Nos quedan dos. Este es el último, 120. Y así quedó. 140, amigos. Seguimos jugando. Ahí está, amigos. Nos suelta el bonus, pero ahora al máximo. Vamos, 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 vamos. Un buen premio. Una sandía, amigos. 90 pesitos. Y se esquiñó. Solo nos soltó la sandía, amigos. Seguimos jugando. 30. 25. 4. Este. Claro que sí. Ya recuperamos el tiro. Ese ya no. 25. 25. Casi, casi, amigos. Le voy a ingresar otros 200 pesitos. Bueno, que sean 400. Ya van 1,000, 1,500. Bueno, van a ser los 2,000 pesos cerrados. Nos vamos a ir, jefes, el día de hoy. Ahí va, ahí va. 2,000 pesos cerrados, amigos. Nos arrancamos nuevamente con 500 pesos. A ver si se viene un buen bonus. 15. What? 5, 4,000inky, deberíamos mezclar su precio. En, ya. En, ya, ya. 40. 1,2. Un,2. En, ya. En. 35 50 3 Este Y Con todos ganaba 5 este Claro que sí 4 este Ah Con todas ganaba El 8 ese sí ya no amigos 50 No quiere No quiere Así que amigos Aquí finalizo el video Vamos a jugar tiros de 3 líneas Nos da 5 Y nos soltó los 10 juegos Gratis amigos 12 Vamos 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 Nos quedan 3 Y de arriba El último Así quedó 15 pesitos 3 líneas por 2 Nos da 10 Ahí está Nos suelta Nuevamente el bonus Amigos De apuesta Favorita De moneditas oficial Y pues A ver que suelta Pues no soltó nada Amigos Ahí nos hizo la finta Que nos iba a dar El premio mayor Pero Se esquineó Y aquí finalizo yo el video Amigos Muchas gracias por el apoyo Yo soy su amigo Moneditas oficial Nos vemos en la próxima Suscríbanse Compartan Y recomienden En Instagram Facebook TikTok Y por supuesto Aquí en Youtube Saluditos para todos Y vamos a ver que sale En los próximos videos Ya será mañana Porque el día de hoy Solamente voy a compartir Uno Chao Vámonos Así quedó amigos Nos vemos